Bueno, seguimos, once de la mañana en la República Argentina, acá estamos nosotros en el Faro Ilumina, a través del canal de YouTube, el Faro Ilumina, y la radio, la cien punto uno, dieciséis grados en estos momentos, en Comodoro Rivadavia, estamos en línea con Nicolás Caridi, que es el presidente de la agencia Comodoro Conocimiento. Nicolás, buen día, Alba, Alexis, y Luis, te saludan desde la cien punto uno, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, con los días así, ¿cómo vamos a estar? Encima, fin de semana, soleado, maravillosamente bien. Nico, bueno, hicieron la presentación de esta novena expo industrial, que se va a desarrollar el próximo fin de semana en Comodoro, y realmente con, como ha sido siempre, ¿no? Pero con tópicos muy interesantes que vamos a poder ver, y de los que vamos a participar también. Sí, sí, bueno, estamos ya en cuenta regresiva, a pocos días de comenzar este evento, que hemos puesto, bueno, mucho trabajo y mucha expectativa, por un lado, lo que es la exposición en sí, que la verdad que al poco tiempo de haber comenzado a, hace un par de meses, a trabajar este tema, las empresas y la industria de Comodoro rápidamente completó el cupo que teníamos, son alrededor de 70 stands que vamos a tener este año, lo que, bueno, demuestra que es un evento que convoca, que está, digamos, que planifica como una actividad que también le sirva al sector privado, al sector industrial o comercial para mostrar su proyecto, para generar negocios, o sea que, desde ese lado con mucha expectativa, y después de una serie de actividades que hemos ido programando, vinculadas a la actividad productiva, a la ciencia de la tecnología, a los negocios, tenemos previstos rondas de negocios, vinculación tecnológica, así que una propuesta más que interesante para toda la comunidad. Ajá, y el eje, ¿por dónde va a pasar, digamos, el temario de este año? Bueno, mucho va a ser el tema de, en principio, lo que es transición energética, el año pasado habíamos hecho el primer foro de transición energética, que la verdad que con mucho éxito, mucha participación, y este año hemos armado la continuidad de esa jornada, junto con la gente de TES, del grupo, de la Asociación de Transición Energética Sostenible, en donde se armaron paneles que van a ser desde el día viernes 6, desde las 13 30, hasta las 17 horas, en donde se han convocado especialistas en el tema, no sólo, no sólo en lo que es renovable, sino en lo que es la transición por sí misma, vienen también invitados la gente de la Cámara Argentina-Alemana de Industria y Comercio, que ya se ha tenido vinculación en este tiempo, lo mismo, gente del Uruguay, de la Secretaría de Industria de la República del Uruguay, para también, ¿no?, tener esa visión de qué es lo que el mundo requiere hoy, o cómo están manejando también ellos el tema transición, y cómo podemos posicionarnos nosotros, ¿no? parece que es el evento, es el plafón importante para poder volver a discutir estos temas que hoy, digamos, son los temas más importantes que tiene que discutir la cuenca, ¿no?, de cómo volverse nuevamente competitivo y cómo atravesar esta crisis, digo, no sólo local o lo que tiene que ver con lo que se trata de la cuenca madura, sino también lo que es la macroeconomía, ¿no? Eso por un lado. Y después, bueno, mucho lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, va a estar invitada el día sábado la periodista científica Nora Bar, que es una reconocida divulgadora del ámbito científico, tiene más de cuatro décadas de trabajo en lo que es el Diario La Nación, ahora está en una radio, pero bueno, siempre divulgando la importancia de la ciencia en lo que son las políticas públicas. Ella fue una gran divulgadora de lo que fue todo lo las medidas que se iban tomando a nivel científico en la pandemia, a nivel internacional, a nivel local, y bueno, ¿no? También en estos tiempos, ¿no?, donde a veces se cuestiona la inversión pública en salud, la inversión pública en ciencia, me parece que este tipo de disertantes traen un aire fresco para mostrar la importancia de la presencia del Estado en estos cubos, ¿no? Hay algo que el otro día escuché así muy por arriba de la presentación, pero se va a estar hablando de la cuarta revolución industrial y el impacto que puede tener en los trabajos como los conocemos hasta hoy. Bueno, sí, también lo que tiene que ver con lo que es inteligencia artificial, va a haber un disertante el día viernes, que es también un especialista en ello, y a veces uno lo pone como muy lejos o como algo que no está entre nosotros todavía la inteligencia artificial, y la verdad que está mucho más cerca de lo que nosotros creemos, no sólo para proyectos de investigación, sino también para planes de gobierno, para emprendimientos, y hasta para estudios, digamos, la inteligencia artificial es algo, es una temática que está dando, está avanzando a pasos agigantados, y que es importante tener un divulgador de estos temas, y digo, este tipo de charlas no están hechas únicamente para gente que está especializada en este tema, sino para que toda la familia pueda participar y entender, ¿no? De qué se trata, cuáles son las tendencias a nivel global, cómo está cambiando, lo que vos decías, cómo está cambiando el mundo laboral, qué es lo que se requiere ahora, ¿no? Eso, por un lado, va a ser importante. Lo mismo va a estar Lucas Raspal, que es médico y neuro, especialista en neurociencias, hablando sobre la creatividad, la innovación, mucho de lo que tenga que ver con su ciencia aplicado a la vida diaria y al ámbito laboral, ¿no? Sí. Nico, ¿cómo estás? Alexis. Hola, Alexis, bienvenido. Todo bien. ¿Qué es lo que, dos cosas me interesa saber? Una es, ¿cuáles son las, digamos, los, 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 si bien mencionaste un montón, ¿no? Pero los más llamativos o lo que hay de innovador o distinto en esta edición, sé que todas las ediciones de las expos van como incorporando cosas nuevas y van sumando diferentes atractivos y cosas que interesan a la gente. ¿Qué es lo que se suma en esta expo, por un lado? Y vos, por otro lado, también quería saber, entiendo que se va a estar transmitiendo por streaming en algunas de las charlas, algunas de las actividades, ¿no? Sí, bueno, respecto a esto último, sí, se va a estar transmitiendo las principales actividades por, por vía streaming, por el streaming por vía canal YouTube de, de la expo industrial y de también de la ciencia de comodo conocimiento, así que eso, muchas charlas la van a poder, este, la van a poder ver. Y respecto a lo novedoso. No, eso es interesante porque no, me decían que no toda, casi ninguna expo de la, por lo menos de las regionales, transmiten por streaming, así que eso nada. Un buen dato como para la gente que no pueda asistir y pueda verlos de otro lado. En especial alguna de las actividades que son como las más, las más solicitadas. Siempre invitamos, ¿no? Porque digo, no tiene que ver solo con una cuestión formativa, sino también, este, es participar y, y acercarse al evento que, que, bueno, que tiene con todo un despliegue de, de, de infraestructura que se va a comenzar a partir de mañana. Mañana a la noche, en el periodo ferial comienza la demarcación de los espacios, y a partir del lunes a la mañana, ya la, la construcción de los stands, que siempre decimos que, por sí misma, digamos, la, hay una industria, digamos, a nivel internacional, que es la industria de los eventos, y que genera por sí mucha fuente de trabajo directa en directa. El año pasado tuvimos más de diez empresas que estuvieron construyendo los stands, y era una cantidad de gente trabajando en el periodo ferial para, para armar este evento, que, que la verdad que, bueno, es, es para tenerlo en cuenta por sí mismo, ¿no? La actividad del evento en sí, que es algo que hay que propiciar y que siempre, en este caso el intendente siempre plantea, eh, posicionar a Comodoro como ciudad de eventos, ¿no? Cuáles son los beneficios que eso trae, ¿no? Y que eso, la verdad que estamos también contentos por, por eso. Nicolás. Sí. Sí, Alba, te saludas de acá. También hay eventos para, para toda la familia, para, hay un show de comedia, estoy viviendo, y también, eh, va a estar Tomás Ribor, que es, eh, un streaming igual que, que es bastante conocido, se hizo muy conocido en el último tiempo. Sí, va a haber, este, actividades para toda la familia, eh, dentro de lo que es patio gastronómico, la cámara hotelera y gastronómica, va a armar un, un sector específico con todo lo que son representaciones de restaurantes locales, con comida, eh, elaborada, pero también con productos locales, van a haber, este, eh, actividades para chicos, por ejemplo, el Museo del Petróleo, va a estar con una propuesta cien por ciento para niños, con actividades de talleres creativos, pero bueno, siempre con una final de entretenimiento y de, y de aprendizaje, ¿no? Y van a ver, este, bueno, todo lo que tenga que ver, muchos están, inclusive, de, de, la agencia de como reconocimiento, va a tener propuestas que sean educativas, a través de, de mecanismos tecnológicos, como puede ser, este, pantallas táctiles, este, realidad aumentada, bueno, ustedes recién lo tenían a, a Esteban, eh, Musacchio contando también un poco de, de, de todo lo que es la, la industria audiovisual, eh, y también vamos a estar trabajando con un simulador, con ellos, con su equipo, con un simulador de, de lo que sea, el, la industria de renovables y los mecanismos de seguridad a través de un óculos o desde los mecanismos de realidad virtual, estamos tratando de, de, de dotar a la, a la expo de todo lo que es, este, esta tecnología. Y sí, va a estar, este, Tomás Rebord, como, en una de las actividades, este, este, es un, bueno, primer muy, muy conocido, muy, muy difundido desde este último tiempo, eh, que habla muchas veces sobre actualidad, pero en este caso va a hablar sobre esa técnica, ¿no? Sobre lo que es la comunicación a través de las nuevas mecanismos, como en este caso el, el streaming, ¿no? Van a haber ofertas también culturales como, eh, bandas de jazz, el día sábado va a estar, con el cierre, la, la banda jazz al sur, con, con artistas que son locales, como dorenses, el domingo va a estar, este, va a haber un stand-up a cargo de Sequel Campa, y para el cierre va a estar también una banda de jazz, eh, que se llama Paris Jazz Club, que, que trabaja todo lo que sea, eh, que, digamos, tiene un repertorio que, uno, por ejemplo, que es muy interesante, que se llama Woody Allen Nights, vinculada a, a música de películas de Woody Allen, eh, y otra también que toca, eh, música vinculada a, a dibujos animados, o música vinculada a películas, este, también, o sea, es todo de acceso popular. Bueno, sí, te iba a preguntar eso, la verdad que lo escucho, me lo voy a perder y ya con, con gran pesar, la verdad que, lo escucho porque está súper interesante, te iba a decir eso, el acceso es, que como siempre es sin costo, y en qué días y horarios, o sea, cuál es la franja ahora, empieza a las catorce todos los días, o cómo son los horarios. Sí, va a estar el, por supuesto, el acceso libre y gratuito para, para todos, para toda la familia, la, la expo, el horario va a ser desde las trece horas hasta las, hasta las veintiuna, el día sábado va a ser, este, hasta las veintidós horas, eh, como, como te decía, van a poder ver distintas charlas, van a ver siempre actividades en el auditorio, el día viernes a la mañana, va a haber una ronda de negocios desde las ocho de la mañana, cosa que es bastante, hace, hace muchos años no se hacía, esto desde la, desde la expo PYME, hace un par de años que no se hacía, y en esta oportunidad, eh, se han anotado alrededor de ciento cuarenta, eh, rondas, ¿no? De quince minutos cada uno, o sea, así que, eh, parece que es un plus que, que tiene esta edición. Acá hay una pregunta de un docente, más o menos cuánta, no sé si tienen de ediciones anteriores, pero cuánta gente, eh, calculan que va a andar circulando en los tres días en la expo. Bueno, el año pasado, eh, hicimos una estimación de cuarenta mil personas, esto, eh, en base a la cantidad de vehículos que uno veía en el, en lo que es el, el estacionamiento del predio ferial. Yo creo que este año podemos, este, podemos, este, estar rondando también, o aspiramos siempre a que, a que se sume más, más gente. La, 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 la oferta siempre es diversa, siempre lo decimos que, que a diferencia de lo que puede ser la oil and gas, o algunas exposiciones que son de nicho y muy específicas para la industria, esta tiene foco, por supuesto, en la industria, pero está armada para hacer un paseo para toda la familia, para que conozca, por un lado, lo que es la, la producción, pero para que venga con toda la familia. Eh, por ejemplo, Fundación YPF va a estar con, con un aula móvil en el, en la parte, en la parte de afuera, eh, en donde la familia, los chicos van a poder saber a través de animaciones y, y también de lo que es realidad aumentada, cómo se genera la energía renovable acá en nuestra cuenca, en los yacimientos, en los parques eólicos que ellos tienen. Eh, la verdad que tienen actividades para venir con la familia y, y pasar toda la tarde. Buenísimo. Bueno, todos invitados, entonces, a ver la Expo. Eh, ¿Cuándo inaugura Nicolás? Bueno, la apertura oficial es el viernes, eh, seis de octubre a las dieciocho treinta horas en el, en el predio ferial. Uh-huh. ¿Algún invitado especial, nación? Bueno, el intendente, eh, decía que estaba haciendo gestiones, el otro día en la conferencia de prensa, lo lo comentaba, respecto al ministro de Economía, bueno, va a depender de eso, de la agenda de, de, de él, que es una agenda bastante, eh, apretada, pero sí está, sí nos han confirmado que se van a acercar la, la presidenta del INTA, eh, del INTI, perdón, este, Sandra Mayor, eh, va a estar, este, participando en la apertura, va a estar el presidente del INCA en el Instituto de Cine, eh, con Asbatle, que también nos va a acompañar, eh, y probablemente también algunos otros, este, autoridades o funcionarios de lo que es el Ministerio de Producción, eh, y lo que es ciencia y tecnología. Y se había invitado entonces a Sergio Massa a que viniera, pero no está confirmado. Eso aún no, no está confirmado, eso es el intendente el que lo está gestionando, por supuesto, sería importante, digo, en, en, en esto de que hablábamos al comienzo, ¿no? De la importancia de la transición energética, de las medidas de estímulo para la cuenca, sería muy, muy importante que pueda llevarse de primera mano, ¿no? Eh, la situación local, que por supuesto está en tema, pero digo, llevarse de primera mano con actores locales, la, la realidad de la cuenca, así que, este, por supuesto que, que en la medida que el ministro pueda, este, nos gustaría que pueda participar. Perfecto. Gracias, Nicolás, es muy amable por los minutos, la presentación, y nos veremos allí, en el, en el predio, la semana que viene. Qué suerte. Bueno, bueno, muchas gracias, y sí, lo esperamos el, el viernes próximo a las seis y media de la tarde. Listo, un abrazo, buen fin de semana. Gracias. Y, renuncia a ir a Italia, y vamos al predio, acá, ¿no? No, que justo coincidí en la fecha, y no me pueden más tarde, pero la verdad que está interesante, o sea, no lo digo para, para quedar bien con nadie, va a estar bueno. Y digo que está ahí un montón de cosas, y, ah, aprovechenlo, por eso. Claro, ya me lo veo en Italia y mirando por streaming las presentaciones. Voy a mirar que van a estar los chicos acá de streaming como oro, o haciendo la, 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 como se llama, la presentación, la, no me sale, la transmisión. Sí, 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 sí. Seguramente algo voy a ver. Algo vas a ver. Si no te mandamos grabaciones, no hay problema. Bueno, también las voy a ver. Bueno, once de la mañana, dieciséis minutitos, ya lo vimos a Ariel, que está allí, próximo a participar también aquí del programa, es el tercer entrevistado. Estamos hablando de Ariel Pérez, que viene a presentarnos el lanzamiento de Rueda en la Mata, General Mosconi, un nuevo modelo gastronómico en Comodoro, Rivadoy. Vamos a ver si quiere contar, se siente y no dice nada. Claro, no, por eso hace dos años no nos quiso decir nada, y ahora no le vamos a preguntar nada de eso, de otra cosa hablaremos. Vamos a la pausa.